¿Cómo están gente de YouTube? Nos vemos aquí con un nuevo video para el canal, esta vez, madre mía, no quería decir esto, pero es primera vez que realmente vamos a hacer un entre comillas gameplay, pero más que todo un gameplay gente, es como una sorpresita que realmente se las había prometido para el martes pasado, me pongo a subir video en el canal principal y me enfermo de voz, así que ya no puedes sacar el gameplay o esto, esa sorpresita que les tenía para el martes pasado, el martes pasado y lo estamos haciendo pues para ahora que es martes, o no sé que martes es, pero algún martes tiene que ser, el caso es gente que no voy a dar mucho más, simplemente agradecerles porque el video del cuacua, vaca, naca, chaca, vaca, chaca, vaca, chaca, maramana, chanimo, guachinomero, lo siento, lo siento, es que me emociono, el caso es que gente les quería dar muchas gracias porque el video en tan solo una semana que lleva, tiene casi 20 millones de reproducciones, 3.2 millones de likes 50 mil desgraciados herejes sin mamá que le dieron a dislike El caso es que muchas gracias a toda la gente por ver el video, por el apoyo que le dieron, de verdad que me ponen muy feliz Y el día de hoy pues les traía una sorpresita que hemos estado preparando con mi equipo desde hace como 6 meses, muy lentos pero seguros, un nuevo videojuego de Fernanflo Así es gente, se llama Fernanflo Party, enfrente de todos ustedes lo voy a abrir, ya le he jugado un par de veces ¡Hala! ¡Bienvenido a mi juego! Ahí lo tienen, Fernanflo Party gente ¡Ay se cerro! ¡Se me cerro en el celular! Puta juego bugueado de mierda Gente, me van a disculpar si tengo la voz un poco dañada, de hecho me estoy jodiendo a la hora de hacer este video Pero bueno, es que quería lanzarlo antes de terminar el año y bueno, quiero que se vaya con año nuevo pues jugando este minijuego que me hace mucha ilusión El juego se llama Fernanflo Party porque se supone que van a haber muchos minijuegos, le vamos a ir lanzando muchos minijuegos a lo largo del que el juego vaya avanzando Y todo va a depender obviamente si a ustedes les gusta, si lo disfrutan, si lo juegan y básicamente si el juego tiene bastante aceptación, perdón Se le va a ir poniendo más minijuegos, más minijuegos, más minijuegos y así hasta el fin del mundo carajo Hasta el momento tenemos dos minijuegos Animal Escape y Chorizo Stack Que ese es mi favorito básicamente Y aquí dice Coming Soon porque son los juegos que les digo, que lo van a ir agregando poco a poco Si el juego gusta obviamente Gente, yo por mi parte voy a jugar el Chorizo Stack Aquí tenemos diferentes... ¿Ya les viste de comer? Oh, y tiene mi voz carajo, pero incluso el que está aquí tiene mejor voz que yo porque no está enfermo El caso es que aquí hay muchísimos personajes Está la rana René, estos son personajes que yo ya desbloqueé Fernan, el papá de Happy Wheels Tengo a Fernan la puta, no sé si ustedes lo recuerdan Fernanflo el mariachi Y así muchísimos otros personajes que van a ir saliendo, o sea que ustedes tienen que desbloquear básicamente Y esto gente, spoiler Fernanflo el vi... Esa palabra ya no me gusta, además que YouTube pues te censura todo carajo Fernanflo el violín Fernanflo, ese es un cerdo Fernanflo ninja, la lechita Fernanflo chorizo El hermano de Fernanflo, Fernanflo con barba Es... Es... La verdad que no sé qué es eso carajo Es un brasier ¿Qué es eso? Fernanflo cabeza de Freddy de Fight Night at Freddy Mi ranita René que la pueden ver que está allá arriba Curly Curly con pantalones O sea, what the fuck Y así gente muchísimas cosas que no les quiero dar muchos spoilers porque la gracia del juego es que ustedes vayan descubriendo todos los personajes Pero bueno, no se diga más, Fernan ya cerra la boca y vamos a jugar El primero, chorizo stack, este es mi favorito gente, de los dos que hay hasta el momento 960 es mi record personal Soy el primer lugar de todo el mundo hasta que saque el video porque yo sé que ustedes son unos jodidos viciados Y simplemente se lo voy a dar y soy seguro que en un día En un día no va a bastar el put viciado que se hace 84 mil Y me lo echan cara en Twitter, estoy seguro Es súper básico pero está hecho para que te piques Para que te piques y le sigas dando hasta el fin del mundo, hasta donde tú aguantes Obviamente yo tengo experiencia porque ya lo estoy jugando como 5 días Y voy a cerrar el orto Y vamos a ver hasta dónde llego, me voy a tratar de concentrar Joder, me voy a morir, eh Pero, ay, ay Se supone que estos son choris, más rápido, más rápido Ay, 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 como, como, como No me, no me pregunte como acabo de sobrevivir en esa parte Jamás me había Todavía me recuerdo, eh Casi, esta vena siempre se me saltaba en todos los gameplays No lo había dicho, el juego es gratis Ya sé que si lo pongo pagado no lo compro No se lo descarga, ni Dios carajo Así que lo pongo gratis porque estamos en Latinoamérica Y como yo también soy de Latinoamérica Pues sé lo que tenemos y sé a lo que nos atenemos El caso, aquí mismo ya perdí, ya perdí Ya me dijeron que soy un imbécil O sea, me acaba la vida, me acaba de dar una cachetada En toda la cara Pero, si le pongo no way O sea, no way no mames Como mexicano, carajo Entonces significa que vuelvo a empezar desde cero Pero si le pongo que sí Me chupo, me fulmino Me, me inhalo un anuncio Y me da oportunidad de tener una vida extra Así es, así está hecho el videojuego, amigos Así es como yo me llevo todo el money Vamos por el record A ver chicos Aquí he hecho 278 puntos Es decir, 278 monedas Esto me sirve, ojo Para poder ir desbloqueando más personajes Ya les voy a ir explicando cómo es la cosa Para desbloquear a Curly A Juancito A Fernanfloo la puta Al violín Al René A Curly con pantalón A todos esos, ¿no? El caso es que aquí Yo puedo darle click A fumarme un anuncio Para multiplicar mis ganancias En este caso Para triplicar mis ganancias O le puedo dar a colectar Y veo un anuncio De 5 segundos nada más Y me llevo mi dinero Así, tal cual Lo que acabo de hacer Ahorita mismo abajo Ven que tengo dos huevitos Esos huevitos Los desbloqueas con monedas Yo ya los encubé Ya los empollé Porque soy como una mamá gallina Como un mamá gallo Un papagayo Ya los empollé Así que los puedo abrir Los voy a abrir justo ahorita Con ustedes Para ver que me sale De hecho, lo dejé preparado Para poderlos abrir En el gameplay Vamos a ver el primero ¡Wow! ¡Juancito! ¡Juancito! Yo sé que tú quieres Yo sé que lo sientes ¡No! Yo sé Que lo necesitas ¡Cuacovaca! ¿1500 monedas cuesta abrir O empollar? Enhuevar No sé cómo decirlo Enhuevar este huevo Y yo tengo 4575 monedas Así que le voy a gastar Mis 1500 ¡Uy! Ya quiero que nazca Tengo que esperar 7 horas Con 59 minutos Para poder darle click Al huevo Que el huevo nazca Reviente y salga Otro Juancito Otro personaje Por así decirlo Yo ahorita mismo Tengo dos huevos O sea Tenía dos huevos Listos para abrir Vamos a abrir el segundo Los que sean realmente viejos En mi canal Sabrán que este gato Se llamaba Cat Mario En 3D De hace 6 años Aquí abajo en los comentarios Quiero que me pongas Soy de la vieja escuela Si recuerdas ese gameplay Que serán Muy poquitas personas Realmente Gaste otras mil monedas Para poner a enhuevar Ese otro huevo Espera Creo que puedo ver Es que yo soy una máquina Yo soy un genio Puedes ver anuncios Para bajar el tiempo Para que abrí el huevito Más rápido Amigo Luego me preguntan Fernan ¿Cómo es que Le haces para comer Si ya no subes videos? Es que amigo La verdad que me voy a fumar Las 7 horas Para poder abrir otro huevito Con esto voy a romper mi record Genial Genial Yo grabé Yo grabé un audio Para este juego Que decía Buenardo Y no Ay casi pierdo Es que soy un imbécil Increíble Muy bien Gran Buenardo Buenardo Esa Esa palabra Buenardo Buenardo Increíble Genial Genial Eso Buenardo Muy bien Grandioso Solo me desconcentré Un segundo Y perdí Básicamente yo Darle play al anuncio Y me estoy dando Autodinero Yo mismo 3.000 Dicu Genial Gran Señor Jesús Grandioso La sangre de Cristo Me valga Y me favorezca A las 3 grandes Virgenes Buenardo Genial Germán 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 ¿A ti te parece normal? Sí Fernan ¿A ti te parece normal? ¿El qué Fernan? ¿Te parece normal? ¿Que me ponga a hablar como imbécil? ¿Cuando ya vaya a llegar a mil saltos? ¿Te parece normal? ¿Te estoy preguntando? Te estoy ¡Ay Fernan! Ya no me acordaba ¿Qué se sentía estar en tu hombro? Lo sé Lo sé compañero Han pasado los años Y seguimos aquí unidos Con respeto Ay René Ahí estás Mira Fernan Ese es ahí yo Ya lo sé Te ves igual de imbécil Que en la vida real No más imbécil que tú Fernan Lo sé compañero Lo sé Lo bonito es que sabemos De la imbécilidad De nosotros dos Por eso te quiero compañero A ver René Te voy a cambiar No porque te odias Sino que realmente Cuesta mucho jugar contigo Voy a jugar con Fernan Normal Muy bien Muy bien Muy bien Increíble Ay Verga Es que Cuando pasa eso Tu cerebro hace Cu 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 ¿Ves eso? Hace cortocircuito Boludo ¿Me entiendes? Me hace cortocircuito Boludo Ahora besame Besame Eso te gusta ¿Verdad? Eso te gusta Ferra Digo Digo Así me tienes Me tienes atado De manos ¿Por qué no eres El YouTube Del 2014? Es que Fernan Tú tampoco Eres el del 2014 Tiene sentido René ¿Qué quieres? Oh yeah Ves porque mi humor Vamos a pagar 3.99 porque quitar la publicidad Gente, eso realmente no es necesario en el juego En teoría no me tendría que salir ningún anuncio a partir de ahora Vamos a ver, voy a perder a propósito Este es un robo ¿Quién es el dueño de este juego? Si quieres ver publicidad para conseguir una vida extra Ese anuncio por huevos lo tienes que ver De otra manera sería como que tuvieras una vida extra siempre Porque has pagado el quitar los anuncios Y eso sería como hacer trampa No te podemos regalar una vida extra, me explico O sea, ese anuncio lo tienes que ver sí o sí Si quieres conseguir una vida extra Este anuncio te lo puedes quitar Le das a la X y le das cerrar video Porque los anuncios ya los pagaste Gente, les voy a enseñar el otro minijuego solo una vez Quiero que ustedes vayan descubriendo las cosas A mí el que más me gusta es el del chorizo Porque es como que adictivo Ir haciendo la torre y es infinito hasta que pierdas Vamos a jugar este una vez Y con eso terminamos el video porque estoy enfermo Me estoy sobreexponiendo la garganta a hacer esto Si te fijas los pájaros cambian de carril Al lado opuesto de donde se encuentran Así que tú tienes que como ir en su carril Porque ellos van a cambiar de posición Y los cerdos igual Y luego tienes que esquivar las bombas O sea que es el TNT, las piedras O todas esas cosas que te vas a encontrar en el camino Y al final la mayor cantidad de puntos que hagas Pues es el récord obviamente El problema es que cada vez va más rápido Y más rápido y más rápido Y más rápido y más rápido Hasta que llegue a un punto que literal Literal No eres capaz de ver la pista Este es un escudo Con el escudo puedes destruir todo básicamente Y sigo Ok, me voy a caer un poco Este solo lo voy a jugar una vez Porque ya estoy muy cansado Y tienes tres vidas Este no es No es igual que el del chorizo Aquí tienes tres vidas Si se fijan ya choqué una vez Pero puedo seguir jugando porque tengo tres vidas Y luego la misma dinámica Si llegas a perder Puedes ver un anuncio Me cago en todo Puedes ver un Ahí está Veo un anuncio para que me dé una vida extra Y seguir con otras tres vidas Y ahí hasta donde llegue Ok, continuamos Madre mía Cada vez va mucho más rápido El problema con esto es que las bananas las confundes Y este es súper difícil Yo porque ya he jugado tanto Que lo puedo Que más o menos tengo práctica Pero este es súper complicado Mira Ya está Lo vamos a dejar aquí Me voy a llevar mis monedas Si, efectivamente gente Cada vez que tú quieras tener una vida extra O duplicar las ganancias Que has tenido en un gameplay El anuncio ese si no lo puedes quitar Pero tiene sentido Porque si no sería como hacer trampa Como todas las partidas voy a duplicar Y triplicar mis ganancias Porque compré los anuncios Y eso sería como ir haciendo trampa Los únicos anuncios que quitas Cuando compras las advertising Cuando compras el quitar anuncios Son los anuncios normales Que son esos anuncios Que cuando quieres regresar al menú principal Siempre te pone anuncios Pues esos los puedes quitar Los puedes obviar Pero los demás Como tener una vida extra O duplicar tus ganancias Eso si los tienes que ver Porque o sea No has comprado por duplicar tus ganancias O sea no has comprado Por tener una vida extra Eso sería como trampa O sea lo que puedes quitar Son los anuncios normales Pero bueno Espero realmente que el video Te haya gustado Ya sabes que si te gustó Me puedes regalar un click En el botón de me gusta Que está por ahí abajo Es totalmente gratis También te puedes subir Subir ¿Cómo que te vas a subir el mío? Como es la cosa Te puedes suscribir también al canal Que subo un video cada 50 años Pero hey No querrás ser el único Que se pierda ese video Cuando lo suba Ya saben el juego Se llama Fernanflo Party Se los voy a dejar acá Fernanflo Party Es totalmente gratis Y hemos estado trabajando en él Como a lo largo de 6 meses Así Cámara lenta Chia Chu Acá Poniéndole aquí Aquí Allá Hemos tratado de ver Varios videos míos Para poder crear Todos los personajes Que ustedes ya vieron René Curly Curly con pantalón Mi hermano Yo El mariachi Bueno Personajes que ustedes conocen De mi canal Espero realmente que lo jueguen Que lo disfruten Denle una oportunidad A ver si se vician Y si rompen record Si me ganan a mí Que estoy más que seguro Que alguno de ustedes Lo va a hacer Me mencionan en Twitter Me ponen ahí el video O la foto captura Y yo le voy a estar dando Corazoncito A todos pues Que lo intenten Si les gusta mucho El jueguito No solo van a haber Dos minijuegos Van a haber Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Tenemos en mente Hasta quince O veinte Minijuegos Que se van a ir desarrollando Dependiendo si a ustedes Pues les gusta el jueguito Si ven que más gente Lo está jugando Pues se van a ir desarrollando Y se van a ir poniendo Más minijuegos Y más minijuegos Y más minijuegos Así que espero que Como siempre que lo apoyen Que se lo descarguen Es gratis Tanto para iOS Como Android Y nada Este es mi regalito Era para navidad Pero me enferme Sigo enfermo Y se lo voy a regalar Para año nuevo Así que espero que lo disfruten Y muchas gracias Por apoyar siempre Hasta la próxima chicos Chao Chau Chau